El Ceremi de Medio Ambiente en la región de los Lagos, Edgar Wilhelm, señaló que la comuna de Osorno debería ser declarada zona saturada por la mala calidad del aire que en la actualidad existe en esta ciudad. La autoridad de gobierno indicó que luego de una investigación acuciosa del tema, existen los antecedentes necesarios para nombrar a la ciudad de Osorno como zona saturada, sin explicarse por qué esto no sucedió antes con la información que existe de este tema. Las razones por las cuales no se hizo anteriormente las desconozco, probablemente sean más de índole de decisión política dentro de la ciudad, pero hoy día están todos los antecedentes enviados al ministerio, revisados, corregidos, y ahora ya depende de la decisión que tome el ministerio respecto a si Osorno se puede declarar zona saturada o no. Los antecedentes dicen que sí. Edgar Wilhelm agregó que dentro de los antecedentes está la frecuencia de días que sobrepasa la norma con respecto a material particulado, la que en los últimos años se ha sobrepasado en números muy altos respecto al mínimo exigido, producto básicamente del uso de leña. Básicamente es la frecuencia de días que sobrepasa la norma con respecto a material particulado, y eso se sobrepasó en los últimos dos o tres años en números muy altos respecto al mínimo que se exige. Para el material particulado el de 10, estamos midiendo también 2.5 en la estación El Alba, pero es información suficiente con la que hay para poder insistir en Santiago en que se declare Osorno zona saturada. El Ceremi de Medio Ambiente indicó que de aceptarse esta situación en Santiago se aplicarían una serie de normas muy similares a las que actualmente se aplican en la ciudad de Temuco, en la región de la Aucanía. Bueno, básicamente es acercarse a lo que está haciendo Temuco. Temuco ha podido conseguir recursos, ha podido coordinarse internamente entre otros ministerios y tomar decisiones de restricciones, digamos, para el uso de combustibles fósiles, para el uso de qué tan seca debe estar la leña, qué tan certificada debe estar la leña que se debiera estar usando. Y eso lo están haciendo. También se pueden llegar a acuerdos para declarar un día de emergencia, parar la circulación de algunos vehículos, sancionar el uso de algunos calefactores que se prohíban en ciertos días. La medida fue valorada por los grupos ambientalistas de la ciudad de Osorno. En este sentido, Ricardo Becerra, coordinador de la Red Ambiental Ciudadana, indicó que la situación sigue siendo crítica en esta comuna, donde solo el año 2010 existieron entre 10 a 12 eventos que sobrepasaron la norma establecida, indicando que desde el año 2007 se está solicitando declarar a Osorno como zona saturada. En ese sentido, nosotros desde el año 2007 estuvimos ya con la idea de que Osorno sea declarada zona saturada, incluso en su momento se conversó también con las autoridades locales y también provinciales y también a nivel de la Intendencia Regional. Entonces, por eso es que creemos que ahora nuevamente la CRM de Puerto Montt, de Medio Ambiente, envió antecedentes a Santiago, específicamente al Ministerio de Medio Ambiente, y esperamos que esta ya sea la definitiva. Porque ya esto parece verdaderamente el cuento del lobo, en el sentido que todos los años estamos en lo mismo, con trámites administrativos, que al final no queda de nada. Es por ello que el coordinador de la Red Ambiental Ciudadana de Osorno realizó un llamado, sobre todo al mundo político, para que colaboren y se tomen las medidas necesarias en materia de contaminación. También queremos hacer un llamado a los parlamentarios de la zona, para que ellos justamente hagan una presión positiva, en el sentido de que ya esta vez sí Osorno sea declarada zona saturada, porque la situación es bastante crítica. Es decir, este año la situación no ha cambiado, es más, incluso por las intensas heladas que han habido, ha hecho que justamente hemos tenido muchos eventos sobre la norma permitida. Ricardo Becerra agregó que el hecho de ser declarada zona saturada significa que el gobierno de Chile va a tomar una serie de medidas que pasan a ser obligatorias. Primero se hace un plan, posteriormente se toman medidas, incluso una de ellas puede ser ya la exigencia de que se compre ya leña certificada, como una obligación, no como una cosa voluntaria. Además también se va a hacer un estudio también de la restricción vehicular. Así que todas las medidas que se adopten cuando la ciudad de Osorno sea declarada zona saturada son obligatorias, ya no es voluntario. Así que esto va a significar también un cambio en el consumo y la cultura también de la gente con respecto, por ejemplo, al consumo racional de la leña. Por ello, la Red Ambiental Ciudadana está solicitando a las autoridades la creación del Comité de Gestión del Aire, y que sea conformado por todas las instancias políticas y sociales.